Para preparar este delicioso budín de yuca vamos a poner un kilo de yuca, la he picado un poco para ponerla en la licuadora. Espero que prepares este delicioso budín de yuca que te comparto con mucho cariño, es una receta casera, súper fácil y rápida de hacer. Seguidamente voy a ponerle taza y media de agua a temperatura ambiente y voy a licuar por unos minutos. Seguidamente vamos a verterlo en un bol o ya sea en un recipiente grande. Voy a echarle un poquito más de agua, aproximadamente media taza. Mezclamos muy bien para incorporar los ingredientes y el agua que hemos puesto. Seguidamente vamos a poner una taza de harina, harina todo uso y continuamos mezclando hasta incorporarla por completo. Espero que prepares este delicioso budín de yuca o mandioca. Queda muy rico para que disfrutes en familia una tarde de café o ya sea que la hagas para venta. Seguidamente vamos a añadir polvo de hornear. Esto es lo que vamos a poner, un poquito nada más de polvo de hornear. Una cucharada de vainilla. Y mezclamos hasta incorporar estos ingredientes. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Me gustaría saber de qué país me ves. Deja lo escrito en los comentarios ya que es muy importante para mí. Añadimos 400 mililitros de leche de coco. Y mezclamos para incorporar estos ingredientes. Te comento que por acá huele delicioso. De verdad que tienes que hacer este delicioso budín de yuca o mandioca que queda súper delicioso. Vamos a utilizar 3 cuartos de taza de azúcar negra o azúcar mascavada como también se le conoce o azúcar morena. Recuerda que puedes endulzar a tu gusto. Mezclamos para incorporarla muy bien. En la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes. Mira nada más. Que delicioso. Que es exquisito. Espero que de verdad prepares este postre de budín de yuca que te comparto. Vamos a añadirle una cucharada de mantequilla. Puedes utilizar mantequilla con sal o sin sal. Y volvemos a mezclar hasta incorporar la mantequilla por completo. Ahora lo que vamos a hacer es engrasar el molde con manteca. Así como puedes ver. Así. De esta forma. De esta manteca es la que estamos utilizando. Si no tienes manteca puedes utilizar mantequilla o aceite del que ocupamos para cocinar. Ya que tenemos el molde engrasado. Lo que vamos a hacer es verter la mezcla que hemos preparado. Llevamos al horno. Durante. No, 25. 25 minutos. Aproximadamente. Este horno es el que yo estoy utilizando. Puedes utilizar el que tengas en casa en la cajita de información. Te voy a dejar el link por si quieres adquirirlo. Es de la marca Cabel. Yo he puesto calor arriba y abajo. Y vamos a cocinarlo por 30 minutos. En 175 grados. Así es como nos ha quedado este delicioso budín de yuca o budín de mandioca. Espero que te animes a prepararlo. Queda muy rico. No olvides dejarme tu comentario. Y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Hasta la próxima.